¿Qué es la discusión? Alguna discapacidad, de manera, pues por ley debe tener derecho a tener un registro, que sería el primer paso para luego poder localizarlos y otorgarles una atención a esa discapacidad. Comenté también que hay muchas discapacidades y todos las conocemos, hay discapacidades visuales, la sordera congénita auditiva, hay discapacidades motrices, hay discapacidades cerebrales que generan una alteración motriz generalizada. En fin, hay muchas discapacidades. Entonces, lo mínimo que debemos tener ahora mismo, pues es tener un padrón y un registro y que esa persona que desgraciadamente tiene una discapacidad, pues tenga una identificación única para luego, pues promover en esta Cámara la forma de ayudar a atender esa discapacidad. Es cuanto, presidente.